Amigos, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren como siempre. Super, super bien. Acabo de llegar del trabajo. Estoy encansada. Hoy sí estuvo busy, pero ocupado pues. Y bueno, cada día de la casa, hoy hay una fiesta sorpresa para mi tío. Entonces, tenemos que estar ahí a las 7 y media. Ahorita son 4 o 15. Entonces, tengo que apurarme, bañarme, arreglarme y toda la cosa. Entonces, a ratito cuando me esté arreglando, nos vemos. Amigos, ya llegamos. Estamos aquí esperando a mi tío. Es una fiesta sorpresa. Aquí está mi papá. Aquí está mi mamá. Tan bonita que es. Mi mamá. Pa. No te pongo tanto. Serpiente. Aplausos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Suscríbete? ¿Scríbete? ¿Y el de la mía? ¿Quién está ahí? 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 ¡Oh! ¡Hasta luego! ¡Ah! ¡No! ¿Qué haces? ¡Crees! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí Juan, have a freeze today! ¡They're using the fire escape at the refresher because it's so cold! ¡Está llenado! Juan's a pro. ¡Ya! ¡Están llenados! ¡Chao! Qué careers así Mientras me viste sin arising dejen vuelven a este año que fue tuyo placer para amar Ya no te monges a los maridos Dime si no les cuesta ¡Alajo! 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 ¡Rubi! 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 Ya que la semana pasada se olvidaron ¡Bien! ¡Ya veamos ese! ¡Ya! Así está ¡Bien! Primavera en el frío invierno a mi corazón Llegaste tú Diles por ahí a tu padre y madre La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no es la culpable Un día hubo una fiesta aquí en la prisión Porque esta de los precios empezó a tocar Tocaron un rock, un roll y todo se animó Mi cuarto se paró y empezó a cantar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El canto le sabía hablar al saxofón Y que no le sonaba duro al tambón Mar y batería se decidió tocar Y toda la cárcel se puso a bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El 47 dijo al 23 Oye mi cuarto te vamos a bailar Parate volando a rocar, rolear El rock de la cárcel va a quemar el rock Todo el mundo baila Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Un amargado no quiso bailar Se fue al rincón y se puso a llorar Llegó al carcelero y le dijo así El rock de la cárcel es para gozar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El rock dijo al 24 No hay quien me vea y me puedo velar Corrieron a bailar el rock Corrieron a bailar el rock Todo el mundo baila Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Corrieron a bailar el rock Corrieron a bailar el rock Corrieron a bailar el rock